Cuanto a esos daños materiales y varios periodos sin energía eléctrica, fue el saldo de un accidente después de que la conductora en un automóvil perrió el control y chocó contra un poste de concreto. El percance se registró sobre la calle Ecuador en el barrio Santa Ana. Por fortuna la conductora resultó ilesa y al parecer su aseguradora salía a cargo de los daños ocasionados.